La primera parte del proyecto fue sobre todo de conocimiento casi general de la situación de determinadas personas chinas en Madrid. Tuve un shock muy fuerte porque tuve la sensación de que mi cabeza previamente estaba llena no solo de desconocimientos sino también de prejuicios. Me sorprendía mucho todo lo que me contaban. Yo recuerdo la sensación de no dar crédito con todo lo que me contaban. Fue cuando entramos en determinadas zonas también desconocidas sobre cómo llega la gente a España, por qué va la gente a España, cómo es la situación de sus familias en China, a qué problemas se tienen que enfrentar cuando llegan a Madrid. Y con ese trabajo previo hice una idea. De alguna manera ya seleccionamos junto con la gente del equipo cuáles eran los temas que nos interesaban especialmente. Y sobre todo sirvió para establecer una primera conexión ya no solo en cuanto a los conocimientos, digamos, sino una conexión emocional. Que creo que es la más importante en este proyecto porque al final se trata de romper todas las barreras, la barrera del idioma, la barrera cultural, la barrera de los propios entrevistados que al principio muchas veces les cuesta más entrar en territorios más íntimos y demás. Y con todas esas ideas y todas esas propuestas vinimos a China a tener un shock en todos los aspectos. Vinimos con el objetivo de encontrarnos con los familiares de estas personas entrevistadas, de algunas de ellas, sobre todo con la intención de conocer cuál era el otro lado de las historias que nos habían contado. Gente en Madrid que nos había hablado del momento en el que decidieron venir o su familia decidió por ellos que iban a venir. Queríamos completar esas historias con el punto de vista de la gente aquí. ¿Cómo es para estos familiares que se han quedado en China tener a sus allegados fuera? ¿Cómo es la nostalgia? ¿Cómo es el echar de menos? ¿Cómo es la imaginación sobre ese país, España, que para muchos de ellos es muy desconocido? Y con ese objetivo empezamos a encontrarnos con ellos, a dejarnos abrumar por la generosidad de esta gente que nos ha acogido casi como a familiares, como si fuésemos sus hijos y que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha permitido conocer mucho más de lo que veníamos buscando. Gracias por ver el video.